Vamos a hacer un cocido a la perique, mira a nosotros en tiempo de calor nos encanta el cocido aquí en Hermosillo Vamos a hacer un kilo y medio de chaparete y un kilo de costillas y el mío lo puedes hacer de cola de red lo puedes hacer de rollo norteño de lo que tú quieras bueno el primer paso tenemos cuatro litros de agua vamos a echar la carne ya la lavamos vamos a echar las costillas y luego vamos a picar la cebolla la vamos a echar y una cabeza de ajo un chile verde y una varita de apio lo vamos a poner a cocer después vamos a ocupar elote papa chayote calabacita zanahoria y un repollo tres zanahorias tres calabacitas dos chayotes tres papas cinco lotes y un poco de garbanzo y les voy diciendo el punto cada que tanto lo vamos a ir echando bueno mi gente ya tiene 40 minutos la carne mi gente ya estaba un poco blandita para que esté todo a su punto la vamos a dejar 40 minutos le sacan la espuma mi gente y le vamos a echar el elote y la vamos a poner a fuego medio le vamos a echar el elote y el garbanzo son 250 gramos de garbanzo lo que vamos a echar y le vamos a poner a fuego medio mi gente otros 20 25 minutos para que se tenga el elote a medio punto para que todo queda a su punto al final no batido pues ya tiene 30 minutos el garbanzo le falta cualquier cosita ese es el punto pues esa es la clave que cada cosa le va faltando un poquito para que se vaya haciendo todo le vamos a echar el lejote que no se los había puesto ahí mi gente no se me había ido la onda lejote la zanahoria y la papa y ahorita por último le vamos a echar la calabaza el repollo el repollo y el cilantro mi gente toque de cilantro así va quedando esto mira mi gente no ocupan mucha agua mi gente porque el caldo queda abajo como son cosas grandes si ustedes lo quieren picar más chico adelante mi gente pero acuérdense que se bate pues no en 20 minutos la zanahoria el lejote y la papa le vamos a tomar los chayotes lo pueden picar más chico mi gente pero como aquí nomás comemos mi esposa y los chayotes así lo picamos grande bien y después le echan la calabaza mi gente y le vamos a echar la sal mi gente casi la cucharada entera ya saben no le pueden echar costilla si gustan no a mí me gusta más lo original ya saben me gusta más lo original mi gente ya si les falta un poquito de sabor se la vamos a echar así primero antes del repollo porque no le queda arriba pues le pamos una agitadita para que baje para que se sale el agua el caldito esto lo vamos a pegar una revuelta con calma no está llena chulada el maiz prieto no mi gente que chulada el maiz prieto mi gente ahí lo van a ir acomodando y solo se va a coser con el vapor ahorita es muy blandito el chayote y le vamos a meter el cilantro mi gente háganlo igual mi gente para que para que le salga bueno y ya arriba vamos a acomodar el repollo bien acomodadito mira no le quiten los troncos para que no se les barate esto ahorita se va a coser con el vaporcito bueno porque si ustedes le echan mucha agua mi gente se va a salir desabrido van a tomar agua con sal bueno si mi gente esto ya está donde lo piques mira va a estar blandito lo que piques va a estar en su punto en su punto mi gente mira el repollo eh mire para que no se desbarate mi gente ahí ustedes lo pueden sacar todo mi gente seco el repollo todas las verduras y poner en su platito si van a servir al mismo tiempo no y ahí le van acomodando en su platito cada quien y luego le echan el chorro al caldito hirviendo al plato y eso es todo mi gente muchas gracias por seguirnos unos chitepincitos y una piquita de limón eh con unas tortillitas de mayo o totopitos ahí esta mi gente es todo gracias por seguirnos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver